¡Suscríbete al canal! Unas 120 personas de la vereda Arenales de Segovia se desplazaron de este poblado debido a los enfrentamientos entre Clan del Golfo, disidencias de las FARC y el ELN. El ejército ya hace presencia en la zona. Firmante de paz fue asesinado en Dabeiba. Encapuchados atacaron a la víctima en un bus. En entrevistas Teleantioquia Noticias, magistrada de la JEP, habla sobre el aterrador capítulo de los falsos positivos en Dabeiba. La también encargada del macrocaso de Urabá asegura que fue en esta región donde se transformó la guerra en el país. 15 años de la operación Jaque. Fue un exitoso rescate sin disparos en el que liberaron a 15 secuestrados. Menor de 8 años falleció tras sufrir un ataque en la quebrada Lanoque del municipio de Ansá durante un paseo familiar. Una mujer murió luego de ser arrastrada por una creciente súbita en un río de Mutatá. Estaba con otras nueve personas que practicaban un deporte extremo. Comerciantes de Aranjuez piden concertación con todos los actores ante la posibilidad de la peatonalización del sector San Cayetano. En la multitudinaria marcha del Pride en Medellín, la gobernación de Antioquia se unió con una carroza que lideró la actividad y contagió de alegría a los manifestantes. En el Pride rechazaron las violencias que se ejercen en contra de las personas de la comunidad LGBTIQ+. En 2022 se contabilizaron más de 5.900 víctimas de amenazas, violencia policial, hostigamiento, homicidios y feminicidios. Internacional. Se confirmó la muerte de la escritora ucraniana Victoria Amelina, una de las víctimas del bombardeo ruso en Ucrania, donde estaban presentes los colombianos Catalina Gómez, Sergio Jaramillo y Héctor Abad Fasiolince. Y espere en deportes. En Vigados se estrenó en la Copa Libertadores Sub-20. En La Serena enfrentó al club boliviano Always Ready. Avanzan los Juegos Centroamericanos en San Salvador. En Clavados, Colombia asumió nuevas medallas. Tele Antioquia se prepara para la transmisión de las semifinales y finales del ATP Challenge Jumbo Open de tenis que se realiza en Llano Grande. Y en la sección del entretenimiento, el escritor y periodista Carlos Alberto Montaner falleció a los 80 años en Madrid, España. El cubano padecía parálisis supranuclear progresiva. El autor español Ricardo Eiris visitó la capital antioqueña y le reveló a Tele Antioquia Noticias por menores de su nuevo ejemplar. Los detalles en minutos. Tele Antioquia Noticias.